El mercado de aquí, La Libertad Miren que bonito Miren que bonito, ya luego vamos a ir a entrar Por ahí abajo venden en China Aquí vamos a entrar al mercado Esa es la primera vez que entro aquí Vean que bonito Bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Katy Batres Este día andamos aquí en el mercado De La Libertad Solo que ahorita está en reparación Las calles están ahorita Reparándolas Ahorita vamos a buscar un protector Vamos a comprar un protector Y ya les vamos a mostrar un poco De lo que es el mercado de La Libertad Miren ahí está la despensa familiar Miren Que bonito Así es que ahorita allí creo que es el mercado Miren Ya vamos a entrar por allí Y por allá se ven una venta Vamos a ir también allí Vaya miren ahorita vamos aquí A mostrarles un poco De lo que es el mercado El puerto El puerto de La Libertad Miren Aquí vamos a mostrarles un poco Normal Normal Sí No normal Normal Sí pero ¿De bus para un niño o de niño? De niño Para varón Para varón Oye miren que bonitos aquí Los alrededores de El mercado de La Libertad Que bonito Todo lo que la calle ahorita La están construyendo Miren Primera vez que llevo ando por aquí Vaya miren aquí seguimos Mostrándoles Un poco de lo que es el mercado De aquí La Libertad Miren que bonito Dijo que dos cuadras Sí Miren Vean que bonito Ya luego vamos a ir a entrar Al mercado La tía para zapatos Más a ver Botes para el agua Organizadores Quizás las calles estaban feas Pa Quizás por ahora Están arregladas Ahí creo que hay pasada Ahí hay pasada Va a quedar bien bonito Sí Vamos a venir cuando ya Tal vez esté Ya terminado Miren Miren que bonito Vaya miren Ya Vamos buscando Lo que es el mercado Central de aquí De La Libertad Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo a la orilla Que pasa Vamos a pasar por aquí Vamos a pasar por aquí Ahí llegamos Ahí llegamos Ahí llegamos Ahí llegamos Por allá Venden China Vean Que bonito Y por allá También venden Lo que es fruta Vean Aquí se ven Aquí se ven bastantes Turistas Tampoco Ahí están Están vendiendo Los oposites De corona Miren 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 Y ahí creo que es el parque central Miren Miren Se cayó Sí Voy a enseñarle Se cayó La señora Pobrecita Miren Aquí en el puerto Miren Ahí está El parque Vean Ahorita Vamos a entrar Vamos a entrar Aquí al mercado Como no Digo yo Que sí Venden Y vamos a entrar Al mercado De la libertad Miren Esa es la primera vez Que entro aquí Vean Vean Que bonito Y venden De todo Un poco Vean Miren Que bonito Venden Flores Miren Que bonita La roja Es grande Mira Ya va Para allá Y aquí hay otro Hay como Entradita Miren Aquí La área Donde venden El zapato Vean Que bonito Y aquí Está La salida Miren Miren Ya salimos De ahí Adentro Y estos Son Los alrededores De afuera Miren Vean Que bonito Ahorita Estamos buscando Ya Y está Otra entrada ¿Albón por aquí? No quiero ir Aquí adentro Vamos a ir A ver Aquí adentro Que más Ofrece El mercado De La libertad Ahí Ahí Hay otro Miren 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 Y ahí Hay más Hay bastantes pasivos Por este lado Y ahí Hay otro Miren Este Mercado es infinito Aquí creo que El área De las carnes Mira Aquí El área De los chorizos Vamos a pasar Por aquí Miren Chorizitos No sé Por qué Los chorizos Vienen Como rosados Aquí Rosados Mira Miren Y aquí Mata La calor Miren Que puño De chorizos Rosados Miren Aquí ya Tengo chorizitos De cerdo Que busca Muchacha Miren Chorizos Rosados Hay aquí Miren Los camarones Por aquí Vamos a salir No conocemos Y lo llevan a perder Sí Te sientes raro Andar aquí Da como un poquito De miedo Pero miren Que bonito Yo creo Que aquí Vamos a salir Recto Ni yo Aquí la área Creo que De la ropa Mira Mira Ah pues Y aquí Salimos Cabalitos Donde entramos Mira Sí Pues no 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 Más arriba Salimos Aquí Ahí está el parque Sí Ahí está el parque Ahí nomás Es que miren Está bonito A cosa Era más bonito Ya cuando La calle Está más arreglada Sí Con toda la venta Yo digo Que Aquí había Aquí De toda esta orilla Es posible Ahí que han habido Ventas Pero como Lo están recordando Los han quitado Ajá Pero sí Mira que bonito El parque Las conchas Del mar Miren Cómo es el parque Aquí De la libertad Bien bonito Bajo Este chile se anda Derritiendo Yo le voy a comprar Un Un suero Para que Se hidrate Porque ya se me anda Ya se me anda Derritiendo Es que aquí Si hace calor Miren Que bonito Hace más calor Que allá En Osulután Está lleno Vamos al parque Mira Ahí hay más Protector No Allá Deja Acá El puño Ah Allá Ajá Vamos a preguntar Aquí por un protector Vaya Miren Miren ya aquí Ya vamos saliendo Del parque Y aquí para donde Para allá Miren que bonito Así es que Ya venimos a mostrarles Un poco Medio así Medio video Otro día Vamos a venir Con calma Porque ahorita Hemos dejado A la familia Ya Esperándonos Esperándonos Miren Pero Yo dije Le voy a grabar Un video Para que vean El ambiente Ahorita Aquí Así es que Ahorita están reparando Las calles Ya primero Cuando ya estén Arregladitas Vamos a venir A hacerles un video Así es que Nosotros vamos a ver Hasta aquí Espero les haya gustado El video No se olviden Compartir Suscribirse Activar la campanita Notificaciones Y nos vamos a ver Hasta la próxima Saludos